y qué onda mi gente cómo están espero que estén muy bien el día de hoy el día de hoy estoy muy emocionado porque vamos a traerles un juego que a mí me gusta mucho y que anteriormente ya se los traje pero el día de hoy venimos porque vamos a presentarles un dlc que salió hace algunos días y que afortunadamente para el juego es gratuito así que si tú tienes este juego en tu biblioteca vas a poder jugarlo y nada más y nada menos que slipstream sacó un dlc que se llama blue hour en el cual nos presentan tres nuevos modelos de carro dos nuevos modelos de juego y según tengo entendido que son cuatro pistas nuevas aunque por ahí hay otra pista que yo no había visto o que no le puse atención y pues el día de hoy los vamos a jugar en son las carreritas únicas para que sea un vídeo rápido y pues bueno la primer pista que tenemos diferente o que se agrega en este nuevo dlc es nada más y nada menos que la bonita marsella para que esto sea un poquito más rápido nada más nos vamos a estar aventando unas dos vueltas por cada pista para que el vídeo no quede tan largo y los nuevos vehículos son nada más y nada menos que estos tres el bueno raider y willy podría ser william raider ahí disculpen mi pinche inglés tijuanero espectre y will fire con los tres vehículos que acaban de salir para ese nuevo dlc como vemos pues cada uno tiene sus colores y pues los vamos a estar probando yo en este caso lo voy a dejar en ese bonito azul agua o azul celeste no sé que sea y vamos a jugar el derrape automático estoy muy pendejo todavía este pues se ve muy bonito la verdad yo ya le dio una pasadilla unas pistas pero pues me gustaría traer todo esto al canal porque pues como trajimos el vídeo completo de el gameplay en sí este pues también me gustaría que esto formará parte de el canal y hablando del canal raza la neta estoy muy contento porque los últimos dos vídeos que han sido la campaña del need for speed a pesar de que van muy atrasado este han tenido buena respuesta no me esperaba que tuvieran tantas vistas y pues por ahí ya hubo un poquito más de likes un poquito más de comentarios y como siempre ya saben que yo estoy muy agradecido con todos los los que apoyan este pequeño proyectito que tengo la verdad me hace muy feliz y más que nada se me hace curioso porque para los que vieron esos vídeos pues saben que éste les mencionaba que tenía una rachita medio fea estos últimos días y que pues estoy tratando como de de persuadir esa situación que pues me han tenido un poquito apagado no en ciertos aspectos de mi vida y pues para mí fue una súper ultra mega sorpresa ver que los vídeos inclusive rebasaron las 100 las 100 visitas web y posible a lo mejor un poco a poquito poco a poquito vamos dejando o vamos llegando a más gente pero pues la verdad sí para mí es muy muy gratificante poder estar estar llegando a más gente o sea no me lo esperaba sinceramente no me lo esperaba y pues nada este también estaba pensando mucho en si subirles este vídeo porque pues no me quiero concentrar nada más como que en videojuegos de automovilismo carros simulación de carreras porque me he dado cuenta que la mayor parte de los gameplays que he subido al canal o son de juegos de peleas o son de juegos de carros y no sé quiero quiero jugar una campaña pues chidilla que también pues me gustaría saber si algunos de ustedes o las personas que vean este este vídeo pues les llama la atención algún juego les gustaría verme jugar algún juego trataremos porque soy muy marica para los juegos de terror pero bueno esa fue la primera pista de marsella espero que les haya gustado como se ve la verdad este juego tiene una estética muy increíble a mí me gusta mucho este estilo de arte en pixel pero bueno para no alargarlo tanto o claudio este para no alargarlo tanto pues nos vamos a la siguiente pista que es esta es pompeya igual solamente le vamos a dar dos vueltas y en este caso vamos a usar el espectro y espectro 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 de maníaco si lo hubieran puesto en rojo pero creo que lo vamos a usar en su color blanco con su derrape automático y pues es muy bonito este juego es muy bonito no me tengo entendido que le agregaron música también al juego que es parte del dlc pero pues la mejor parte es de que es un dlc que no tiene un costo adicional si tú ya tienes el juego lo puedes actualizar aunque algo que me estoy dando cuenta o no sé si me pase a mí por mí por mi computadora que pues tampoco es así un pinche monster pc gamer racer moda fucker este es que se me está tildiendo el juego se me está ofreciendo un poquito a veces y pues no es como que estemos jugando en gráficas ultra hd 4k no pero pues la verdad se ve muy bonito espero que los que tengan este juego pues les llame mucho la atención o le den una oportunidad al juego y estas nuevas pistas porque la verdad está muy muy curioso 1 y pues que más mi banda pues poco a poquito hemos dejado la pinche de rachita hedionda esa web estos días pues me ha pasado un poquito más tranquilo la verdad yo pienso que este el tener esta ocupación este pequeño hobby pues me ha sacado de muchos apuros y pues también me hace sentir muy motivado el hecho de ver que que poco a poquito se dejaron caer más vistas web que es poco a poquito se se fue llegando a más gente poco a poquito más gente fue comentando y la verdad me siento muy contento banda para mí esto es un pinche hobby muy chido y por lo quiero disfrutar al máximo para poder disfrutar también los los juegos que estamos jugando y pues obviamente si alguno de ustedes este se queda hasta el final verlo a verlos este pues para mí con que uno esté y con que uno me diga que le date más que suficiente y pues bueno como saben esto también es un tipo de diario de videojuegos entonces simplemente es eso no tratar de pasárnosla chido como ahorita pero en fin pues terminamos esta carrera en primer lugar como pueden ver ahora es un juego muy entretenido en caso de que te guste como que lo casualón y pues bueno ahora nos vamos a pasar esta pista que yo no la había visto no sé si también le agregaron en el dlc porque lo que le a lo que leí no pero me imagino que sí porque no lo había visto y creo que es la pista que más me ha gustado de todas y es transilvania y pues la vamos a jugar con este señor will fire que esto es un carro como tipo moscow pero pues está muy bonito no no les vamos a hacer el pinche feo y pues vean este juego la neta me recordó al castellvania symphony of the night para aquellos que lo llegamos a jugar yo pienso que es una estética muy padre no transilvania la la temática de vampiros y pues nunca te imaginas correr unos drift una pista de drift con la casa de drácula de fondo no ya que perros tromposos we and the way por pus y así es mi banda entonces este pues también me gustaría que me dijeran que ahí no rebobino web porque por la neta ellos van a seguir avanzando este pues también me gustaría saber qué tipo de videojuego les gustaría o qué título les gustaría que les trajera estaría interesante escucharlos también hay muchos juegos que en su momento yo no pude jugar y que me gustaría web que veo con la raza web se están poniendo muy bélicos hijos de su reputísima madre ya saben que en este pinche canal si decimos groserías web entonces tómenselo con calma por favor si es la primera vez que me ves discúlpame por ser tan grosero pero esa es mi pinche forma de ser y pues espero que no te ofendas porque de repente digo cosas muy estúpidas que te pueden ofender perdón les decía este pues sí me gustaría saber si tienen como que alguna idea de algún juego que les gustaría que juguemos este pues si alguna campaña que chida pensaba traerles luigi's mansion por ahí también tenía la idea de porque pues obviamente que me gustaría jugar videojuegos retro y les digo la idea principal como del canal pues es traerles la experiencia de jugar un juego tal y como a lo mejor se veía en aquel entonces porque pues tampoco es como que me gusta estar emulando todo en la compu web no soy mucho de la idea de emular pero bueno este si pensaba traerles a unos juguillos acá medios chidillos también medio arcade más que nada para enseñar también una consola que me gusta mucho que es la sega saturn pero les digo últimamente me he dado cuenta que mi canal es muy enfocado como que juegos de carreras juegos de peleas y ni siquiera tenía la idea de que esos juegos eran los que me gustaban pero bueno como pueden ver terminamos en quinto man que amos así que pues que más se le va a hacer web entonces pues nos venimos a la siguiente pista que es agregada al dlc que es andalucía igual nos vamos a estar rifando nada más 2 2 carreritas y por ahora a mí me gustó mucho este carro pero lo vamos a pedir en color rosa rosado de la cola web de angüesa qué buen qué buen arte tiene este juego y pues arranquemos mi banda me nomás web que pinches cerdos asquerosos web hay pues que esos pinches ritmos bueno se a mí me hubiera encantado nacer en en los ochentas aunque ahorita probablemente estuviera muy rojo pero no tanto de que tendría como unos 20 años más no 10 años web bueno si hubiera nacido en el 86 pues tendría 37 web si yo estoy rojo web tengo 27 web y a lo mejor si me ven yo creo que no se me ven los 27 y no es porque me quiero sentir bien verga o pero pues soy un puto enano asqueroso de un pinche minión web yo creo que mido como unos 63 62 63 por ahí no mames vamos de últimos web qué pedo en el chito es disfrutar la experiencia de juego y así es mi banda pues qué cosas no como es la vida de repente entonces haciendo énfasis en lo que terminamos de decir que nunca me concentro web si tienen alguna como se llama alguna recomendación de algún tipo de juego que les gustaría ver aquí pues éste se aceptan y vemos que se puede hacer la venta tampoco es como que les quiero decir o me gusta aventando una campaña cada cada 15 días web pues no hago es porque me he dado cuenta que las campañas largas siempre tengo esa pinche o se llama esa racha también puede dejarla así de perderme un puto ratote web pero sí sinceramente ya le voy a estar dando también al alnit for speed on bound ya para acabarlo la ventaja de dejar las cosas así es de que se me olvida cómo jugar y pues es una experiencia muy muy cagada volver a reclamar el control pues bueno andalucía no sonreo y volvemos a la primera plaza no sé qué chingos de cierre hay mi hijo tan pendejo mister speaker el nombre es tan raro eduardo capa capa verde guarda baja y pues bueno este ahora sí vamos con la última pista de este nuevo dlc que es edimburgo igual vamos a hacer nada más dos carreras y pues en este caso vamos a agarrar este señor lo voy a agarrar en azul para variarlo un poquito como ya vieron los nuestros modelos de carros que se señor y vea no más güey que pinche que pincharte tan verga web tan pasado de lanza web y yo creo que arrancamos bien así que vamos a agarrarles el rebufo que pues aquí de hecho así se llama slipstream pues se llama así el juego siempre hay un cabrón que te copia el carro hueque pero el pinche el único y diferente como pueden ver estamos con el slipstream activado a ver cómo nos va en esta pista nueva mató fuckers les digo que no sé por qué se me está como que tiendeando el juego pero tampoco me voy a poner un poco me voy a poner para ese huevo de ver chocado web moda fucker modo en bergis activado y nos ponemos en primera posición después de estar ahí batallando con el rach y macqueen la verdad es que últimamente siento que también ya me solté un poquito más en el micro no ustedes que opinan web sigo hablando como pendejo web yo creo que el primer vídeo que grabé con vos la neta sí me siento más entumido o no sé cómo llamarlo web más cohibidón ahorita pues la verdad es porque no quiero estar haciendo tanto ruido web te saben la verdad no tiene ocupaciones web por las mañanas y por las tardes trabajo y por la noche hago esto que me encanta me fascina hubo cuando uno tiene responsabilidades pues ya ya o no necesita el objeto no me robes mi primer lugar y tú sea la verga y ahí está amada fuckers no más perdimos transilvania no qué triste la pista que más me gusta we o sea pues bueno mi banda este pues ahí está simplemente esa es la última pista como les digo este nuevo modo de juego pues trae simplemente unos carritos más unas pistas nuevas y por otras cosillas creo que también trae este los dos modos de juego que según yo se llaman blue hour cup y random grand picks y trae unas pistas más el juego entonces pues así de sencillo es este nuevo dlc gratuito de slipstream para todos los que quieran jugarlo para todos los que tengan este videojuego hermoso estén al tanto de lo que sale y pues bueno banda con este primer lugar yo paso a despedir este hermoso vídeo sin antes recordarles que estoy muy agradecido por el hecho de que estén llegando más personas al canal y obviamente ya saben si les gusta pues este tipo de contenido me gustaría que me regalarán un like eso me motivó muchísimo que se suscribieran también al canal y pues obviamente recomendaciones mentadas de madre lo que les encante hacer en la cajita de comentarios siempre es bienvenido no se olviden que este espacio es para disfrutar junto con su servilleta que está detrás del micrófono y pues nada con esas bellas melodías de slipstream me despido de este vídeo y les recuerdo que estamos teniendo la campaña de for speed unbound así que si les gusta los espero por acá en el siguiente vídeo les mando un enorme saludo un enorme abrazo y en más yo me despido soy su compa esteban de este lado del micrófono espero que se la pasaran muy chido como por vigésima vez y pues ahora sí nos vemos adiós mi gente cuídense chido